Música Ahora acá atrás mío tengo una hectárea que le corresponde a Oscar y que nos va a enseñar cómo sigue este proceso y me parece que vamos a ver ya cosas que salen de la tierra Música Tenemos zanahoria, repollo blanco, repollo colorado hinojo, brócoli y sigue, sigue, sigue variando Tengo remolacha, papa, más allá de zanahoria, puerro, cale, verdeo, todo está así Perfecto, esto está más bebé, por así decirlo, le falta Hace cuánto que... Y por ahí un mes está, porque no hace mucho que le ponemos Bien, ¿y el repollo? Igual Bueno, en esta parcela, en esta hectárea voy a mostrarles un poco cómo es el proceso para que las plantas crezcan para que estos cultivos florezcan, por así decirlo Yo ya estoy viendo una herramienta que tengo acá al lado y acompáñenme, voy a ver cómo me las puedo llegar a arreglar Bueno, esto que estoy haciendo acá se llama escarrillar Es bastante más difícil de lo que parece Y lo que estoy haciendo en realidad es sacar los yuyos de los surcos Porque ahora que son chiquititos, son fáciles de sacar y se puede sacar con esto No es necesaria usar maquinaria pesada y grande Y eso es bastante más complicado Por eso se los saca desde ahora, cuando son chiquititos ¿Y por qué se los saca? Para que las plantas que se quieran cultivar puedan crecer con lugar, con espacio, puedan crecer fuertes Una vez que la planta está un poco más grande El yuyo puede crecer un poquito Porque no le genera un problema a la planta Acá en la loma vamos a sacar los yuyos con la mano Por ejemplo, esto, aunque no parezca, es un yuyo y yo lo saco con la mano Esta forma de sacar los yuyos es artesanal Es la que usaban nuestros antepasados sin agroquímicos ¿Por qué lo voy a decir? Porque si acá se aplican agroquímicos, no crece ningún yuyo Entonces, que haya presencia de yuyitos Quiere decir que está sano Que no hay agrotóxicos ¿Y cómo nos damos cuenta cuando está madura? Y ya, como dicen acá, sobre la tierra ya está grande Esta, por ejemplo Sí, esa sí está también Ah, esta chiquita Y esta también Porque está asomando la cabeza de la zanahoria por la tierra Sí Ahí va Agárrala Uh Che, soy muy malo cosechando Tienes que tirarla para arriba ¿Ah, sí? Ahí va Claro, sale para el costado y se descogota ¿Se descogota? Sí, sí, sale la hoja Perfecto ¿Hay alguna otra por acá? Esa Esta, dale Para arriba Para arriba Esa Esta manguera, por ejemplo, ¿para qué es? Para regar, goteo Va goteando la manguerita y riega todo Toda la hilera Si no, de otra manera no se puede porque para arriba corrido es mucha agua tirar Ah, ahí va ¿Y cuánto tiempo tarda más o menos en crecer una... Y... cuatro meses ¿Cuatro meses y ya crece? Sí, pero... Y ahí comienza ya a cosechar Y sal Y esa ya está podrida Claro El tiempo Eso es que estuvo mucho tiempo en la tierra No, no, no Le agarra cuando está llueve Sí La tierra no a veces calienta Ah Y pudre Mira Y así comienza a podrir y ya no va Con ser esta tampoco va ¿Y qué hacen con las que no van? Ahí nomás le dejamos y le queda para abono Ah, queda para abono ¿Lo usan, digamos? Sí O sea, no lo tiran, lo usan Todo queda así como está Buenísimo ¿Y esto lo llevamos para el almacén? Sí Se lleva... Uh, ya se lleva para el almacén Sí, porque además se ha amarrado lo llevamos Ah, lo tenés que amarrar Sí Muy bien Más o menos de kilo, un poquito más ¿Me enseñás a amarrarlo? Sí ¿Sí? Date Lo agarro así Ahí, perfecto Ahora entonces Le paso por adelante del dedo gordo Sí Una Y otra Y otra más Así Bien Y ahora lo voy a ajustar, ahí ¿Y ahora saco el dedo? No, no, no Este que va ahí Ahora ajustalo Porque si no te va a ajustar el dedo Ahí va, saco Ahí Y le hacía el otro ojito Y ya está Me perdí en uno, ¿eh? Bien Y esto amarrado junto con los otros Sí, así es Buenísimo Pero vamos, que hacemos Muchísimas gracias No, de nada Gracias a ustedes Por favor